En el tiempo extrañando tu olor No sabes, busco algo para despertar No debes, estoy tan fuerte que no te puedo hablar Solo voy a todo Sobre el mar, te cuento otra vez Solo por favor, me voy a todo No te cuento otra vez Te cuento otra vez Me pongo el tiempo de desplazándome Si por amigos todo fuera igual Me pongo el tiempo de desplazándome O si no te cuento otra vez Ya no sé, cómo se fue 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 No sé, cómo se fue